El grito es más corazón, más corazón en las manos, si la risa es una brisa, si tu cara... Queridos hermanos, queridos religiosos Camilos de la provincia española, os saludo ahora en esta Semana Santa con mucho cariño, con mucha ternura. Cuánto deseo que celebremos y que nos haga bien. Que celebremos la fraternidad el jueves, esa que aspiramos a que sea universal y esa que tenemos pendiente siempre en nuestras comunidades como desafío para crecer en fraternidad, para que el amor esté en el centro de nuestra cotidianidad. Os invito también a que contemplemos la cruz, que la contemplemos particularmente en los enfermos, la carne viva de Cristo, pero que la contemplemos también en nosotros mismos, en nuestras pobrezas, en nuestros sufrimientos, y que trabajemos por intentar evitar toda cruz posible a nuestros hermanos y en nosotros mismos. Os deseo que celebréis un sábado de recogimiento, de silencio, de apertura, de desierto y de apertura y de espera a la gozosa celebración de la Pascua. Nosotros, en el cuidado a los enfermos, los camilos, damos ejemplo y testimoniamos nuestra fe en la resurrección, en el cuidado. Ojalá sea una experiencia saludable celebrar, que sea saludable para cada uno y para las comunidades. Estamos a punto de celebrar el capítulo general. Os pido también que reforcéis la oración comunitaria para unirnos en común con todos los religiosos de la orden, con todas las comunidades, y presentar a Dios nuestro deseo de que sea un momento de gracia para la vida de la orden. Y también nuestro deseo de que nos inspire para elegir un gobierno que nos ayude en los próximos años a ser fieles al Señor en el seguimiento y fieles a nuestro carisma camiliano. ¡Feliz Pascua! ¡Un abrazo con mucho cariño!